El sueño que tenía, ya creo que lo cumplí. Que soy un jugador de fútbol. Sí, sí, puede ser. Capaz que, como decís vos, mi pico y donde más disfruté y donde empecé con otro roce internacional, Copa Libertadores. Fue en Colo-Colo, como ustedes dicen, un club muy grande que después me abrió las puertas para ir a España. Y nada, un club al que estoy agradecido. Pero la verdad que sí, ahí es donde me di cuenta que como me sentí jugador. La verdad que me fue bien. Después, por motivo, hemos perdido un campeonato con Caña de técnico. Pero la verdad que no, la pasé 10 puntos. Me han tratado de maravilla ya la gente de Chile muy bien. Tengo recuerdos y tengo mucha gente a mí.